Música Créelo, tengo pendiente, bello corazón independiente Te pegan si te robas un pendiente Te tiran al piso y nadie dice que lo siente Sindicato urbano, las plagas atienden a cualquier paciente Desde mi día la meca PLG para la gente Nos fumamos la gente y nunca falta la gente Lastimosamente que mal nos mira Se mueve del aire y de la moto se tira Y mal nos trata, se bajó para nada Porque ya matamos la pata Ya estoy fumado ya que